Así surgió C-Plantai, una empresa social dedicada al desarrollo de ecotecnologías de saneamiento de agua, que a través del uso de plantas acuáticas y gusanos, purifica el agua naturalmente y permitiendo que ésta se reutilice. Nuestro producto principal, Warpod, el sistema de tratamiento eficiente que aprovecha el metabolismo acelerado de las bombrices de tierra que consume materia orgánica y descontamina el agua en hogares y precios industriales. Las aguas residuales se envían al sistema a través de tuberías convencionales, éstas se filtran inmediatamente a través de su materia sólida y orgánica que sale limpia a través de una bomba sumergible del sistema. Nuestro filtro es prefabricado y se envía a nuestro taller, en donde se ensambla y se empaqueta para ser enviado al consumidor final, quien puede instalarlo fácilmente por sí mismo, utilizando manuales y contenido digital. Nuestros beneficios son que pueden adaptarse a casi cualquier entorno, utilizando organismos locales si necesario. Todos son sistemas ecológicos de bajo impacto que no generan lodos, desechos tóxicos u olores, y requieren un mínimo de tiempo y de inversiones en mantenimiento. Este sistema aborda la falta de drenaje y reemplaza los tóxicos. Gracias. Gracias.